Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Another Crabs Treasure. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior llegamos hasta esta parte de aquí, nos enfrentamos a la duquesa y la conseguimos derrotar, así que con ello hemos avanzado hasta la siguiente zona del juego. Yo pensaba que íbamos a estar todo el juego en la fase inicial del océano y que el combate final de esta aventura pues sería contra la duquesa, pero no. Ha sido uno de los primeros combates más titánicos que hemos tenido, pero ahora estamos persiguiendo al tiburón impostor que nos robó el caparazón al principio del juego. Todavía lo tiene porque se niega dármelo y nos dijo que se iba a la ciudad para ver si lo podía vender. ¿Pero qué? ¿Qué está hablando este tiburón, tío? ¿Cómo que vender mi casa? Así que pues tenemos que impedirlo, ¿no? Pero claro, íbamos a ir hasta la ciudad y el puente por el que teníamos que pasar está, pues, destruido. Así que vamos a ver lo que tenemos que hacer, tío. Imagino que tirarme... No, muero. Vale, pues no es tirándome. ¿Y qué hago entonces, tío? ¿Tengo que tomar algún camino oculto? ¿No veo por aquí ganchitos? ¿Qué hago? ¿Tengo que usar su carro? A lo mejor tengo que usar su carro, ¿eh? ¡Hala, vámonos! No tiene pinta. ¿Y qué hago, tío? ¿Por qué retroceder? No creo. Tengo que buscar otro camino. No me lo creo, de verdad. ¿Y por dónde me desvío? Por aquí. Tiene pinta de que es por aquí. No muero, ¿no? Vale, por aquí no muero. Y ahí tengo algo legendario. Pues vamos a ver qué es esto legendario por la cara. ¿Será un aspecto? Una reliquia inoxidable. ¿Y este gran tesoro? Una llave con una X. Reliquia inoxidable. Un trozo de metal maleable. Tal vez alguien pueda convertirlo en algo útil. Por cierto, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo. Que de esa forma apoyáis un montón al cangrejito. Y a la serie del cangrejito. Y mira, ahí tengo el siguiente caparazón luna. Así que podré teletransportarme siempre que quiera. ¿Y esto es un nuevo caparazón? Boquilla para salsas. Ojo. ¿Qué poder tiene esto? Remolinada. Agita las corrientes a tu alrededor para que giren a gran velocidad. Esto dañará a cualquier enemigo alcanzado por el vórtice. Probemos. Vale, y hago daño en área, ¿no? Bueno, interesante. Corriente mágica. Activamos el caparazón. Y de hecho podríamos aprovechar para teletransportarnos y potenciarnos con el poder de... Pues especial, ¿no? El poder mágico. Así que, telecaparación. ¿Y dónde estaba el dominio? Aquí. Dominio del caracol luna. Es donde puedo potenciar el poder de umami. Es que tengo muchos diamantes. Algo podré desbloquear seguro, ¿no? ¡Hola! Generosa como siempre. La noble caracol luna dota su pupilo de poderes adicionales. Aprende habilidades. Tengo 39... Venga, ya me falta uno para esto. Para el martillo de chatarra. Usar un ataque cargado sobre un proyectil lo pega al extremo de tu tenedor y lo convierte en un poderoso martillo. También puedes pulsar la flecha abajo para hacer lo mismo con tu proyectil equipado. Y es que lo que quiero realmente es este ataque. El ataque de eliminar. Pero me faltan puntos. Podría darme esto pesca submarina y pulsa L2 para lanzar tu tenedor a los enemigos. Pero no, porque entonces llegaría más tarde a eliminar. Así que no. Me piro. Pues nada, no me ha servido de nada venir a ver al caracol luna. Vale, y ahora estamos en nueva carcinia, el borde de la de Recife. Pues mira, con esto de que hay varias zonas yo no sé cuánto de largo será el juego, ¿eh? Pero mejor, tío, porque la verdad que a mí me está gustando. Vale, vamos a probar este nuevo... Tengo un ultimate que no hemos probado. A ver si lo pruebo con estos. Mira. Ultimate. Y ahora ese recibe más daño. ¿Verdad? Está como sin defensas. Machacado. Y ahora voy a probar... Esto. ¡Hola! Ataque de peonza. Ataque de peonza. ¿Cómo mola esto? Venga. Y se ha ido por ahí. Vale, pues avanzamos. ¿Esto es un enemigo? ¡Es un enemigo! ¡Qué raro, ¿no? Vale, cambiamos. No cambiamos. No me han hecho daño. ¡Ah, que me escupe! ¡¿Qué?! ¿Pero qué es eso? ¿Y esa trampa? ¿Y ese proyectil? ¡Date quietecito, caballito! ¡Venga, hombre, listillo! Y ahí tengo un pez globo. Vale, vamos a usarle primero. Ultimate. ¡Fum! ¡Y ahora no tiene defensas! ¡No tiene defensas! ¡Vamos! Y tengo la fiesta. A ver, la fiesta creo que me la tengo que llevar sí o sí. Porque pega unos pepinazos esto. ¡Eh! Nuevo caparazón. Un vasito. Pero mira, mira, mira. ¡Fiesta! ¡Ah, que son tres! ¡Fiesta! Uno menos. Cuidado, cuidado. Me curo. Pinchito. Aéreo. ¡Wow! Casi le hago el bloqueo. Me han roto el gorrito de fiesta. Me curo. Y salta y todo, tío. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Esto me lo llevo con tu permiso! ¡Skirlas! ¡Ah, vale! ¡Esto ya lo probamos! ¡Toma! ¡Para tu casa! ¡Listillo! ¡Chupito! ¡Ah, que es un chupito! Voy a pillar esto primero. ¡Eh! ¡No tengo! ¡No tengo escudo! Cuando hago la habilidad, ¿me reduce un montón el escudo o qué? ¡Ah, no! Es que es así. Es que es así. Vale, mira. Esto lo voy a pillar. Vida. Me voy a curar. Pero quiero ver una cosa. Chupito. Invoca esquirlas de cristal que duran mientras sigas bloqueando. Ah, si me pongo escudo para bloquear, pues es cuando se destruyen. Bueno, pues me lo llevo. Me engancho aquí. Y otro caparazón nuevo. ¿Cómo? ¿Tiene ataque que me mataba de uno o qué? No muerto. ¡Muere! Vale. Pilla esto. Dedal. Vamos a ver qué habilidad tiene el Dedal. Fortalecer esto y me aumenta la defensa. Otorga invencibilidad a tu caparazón durante los siguientes tres golpes bloqueados. Qué buena esta, tío. Puedo bloquear golpes sin perder vida en el Dedal. Si es verdad que el Dedal no tiene mucha vida, ¿eh? No es un escudo con mucha vida, pero... Claro, si lo voy usando todo el rato... Ahora lo tengo activo. ¡Aaah! No habéis visto nada, ¿vale? Toma. Quería hacer esto, pero... Pero no ha funcionado. Vale. Le he matado. Por suerte no perdemos nada. ¿Qué suena, tío? Sonaba como algo brillante. Pero no sé el qué. Vale, tengo que... No creo que tenga que llegar hasta ese cangrejo porque luego no sé cómo vendría hasta aquí. Creo que me centro en subir. Y tengo la peonza. Me llevo la peonza. Voy a curarme primero. No sé qué llevarme, la verdad. A ver, lo del este caparazón me ha gustado. Y no me quitan vida, ¿no? Si lo tengo activo. Mira, otro mirador. Qué agustito aquí en el mar. ¿Y ya está? Ah, vale. Mira quién está ahí. Un élite. Pues entonces la otra fase sí que es una fase oculta. Esto es una fase oculta, tío. Pero es que luego no sé cómo puedo volver. Me la juego, tío. Hemos venido a jugar. ¿Qué escondes aquí? Algún secreto, ¿no? Míralo. Tiene que... ¡Cómo! A ver si le hago el perfecto. Atácame. Buah, pues no, ¿eh? ¡No! Podría haber usado el especial. ¡Hasta luego! Lo he machacado. 300 microplásticos. Tenía que haber usado... ¡Buah! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué divertido! Y... Ahora uno menos. Siguiente. No tengo escudo. Contra este. ¡Vamos! Siguiente. ¡Toma, torta! Espérate, los invoca. ¿Soy yo o ese tío invoca a los cangrejos? Pues ha salido otro. No tengo cura. Con tu permiso. Vale. ¡Vamos! Buen parry. Venga, que te voy a hacer otro parry a ti. ¡Ataca! Que lo quiero practicar. ¿Qué haces? ¡Buah! Me he adelantado. Vete por ahí. Por listo. Una estrella de mar. Vale, pues eso es lo que he sacado aquí. Me voy a curar. Y ya puedo volver. Y espérate que ahora nos falta el élite ese. Un élite esperándonos. Tengo una cura que no la voy a usar todavía. Mírale cómo me espera. ¿Qué tiene? Tiene un palillo. Una espada, ¿no? ¡No! ¡Mundo cruel! Vale, esto no pasa nada porque no perdemos nada, ¿no? No perdemos nada. Y él pierde vida. Toma torta. Peonza mágica. Y muerto. No te has abrido de nada el palillo. ¡De nada el palillo! Me voy a llevar la peonza, tío. Me parece buenísima. Vale, tengo aquí un atajo. Voy a usarlo. Vale, atajo desbloqueado. Esta era la zona inicial, ¿no? Y no pillé esto. No lo vi. Cómo no vi este clip plano. Raro, ¿no? Que no lo viese. Vale, ahora sí. Puedo volver a esta parte siempre que quiera de forma rápida. De acuerdo. Y... Por ahí nada. Caballito de mar. Mucho enemigo en esta fase. Desde el cielo. Muerto. Ya estamos con eso, tío. Te estás divirtiendo, caballito. Toma. Pilla, pilla vida, pilla vida. Pilla vida. Y ahora me cargo al caballito primero, ¿no? ¡Vamos! Por suerte no es muy poderoso. Hasta luego. Lo he bloqueado... Y muerto. Un dedal. A ver si lo hago bloqueo. Pues no. Muerto. Vale, bien. Me curo. Estamos perfectos. Vale. ¿Qué es eso brillante? Porque es morado. ¿Qué es esto? Ah, es lo de recuperar los puntos. Debería pillar aquel diamante primero, ¿no? Y ahí tengo un pez globo. ¿Y por aquí qué hay? ¿Esto es una mazmorra o qué es esto, tío? ¿Y si uso el especial? Nada. ¡Qué raro! ¿Qué es esto? ¡Oye, vosotros! ¿Sabéis qué es esto? ¿Peonza? ¡Vamos! No, la vida. Me quería curar. Esto no me lleva a ninguna parte. Y esto no sé lo que será, tío. Pues vamos con las medusas de nuevo. Que no se me vayan. Aquí cambiamos. Aquí cambiamos. Y ahí llego hasta el diamante. ¡Uf! Pues de milagro. Buena. Hoy sí es verdad que estamos teniendo un puñado de combate, tío. Muchísimo combate, ¿verdad? Vale, me lleva directo. ¡Fum! Hasta aquí. Y ahí está eso misterioso. El cubo misterioso. Aquí me dan una misión. Puedo matar a un pez globo. Y la cosa es, ¿me sirve de algo llegar hasta ahí? ¿Y esto? ¡Una pelota de tenis! Que es como el coco. Tiene lo de rodada. Misma habilidad. Hola. Hola, amigo. ¿Te gusta la velocidad? No, la odio. Bien, no es tu día de suerte. Porque necesitarás mucha velocidad para cruzar esa rampa. Caminar no es suficiente. Ni siquiera correr. No, señor. De acuerdo. Y ahí es donde entro yo. Pablo, cinco veces campeón de la liga de carreras de caracoles a tu servicio. Tuvieron que darnos una liga exclusiva para caracoles porque somos muy rápidos. De acuerdo. Te diré cómo conseguir una velocidad tan demencial que las antenas de tu abuela se retorcerán en su tumba. O tal vez todavía está viva, lo siento. De cualquier forma fue un poco ofensivo. Pero confía en mí. Este tipo de locura te pelará las branquias. Sacará tu exoesqueleto aún debajo el agua. Te hervirá en tu maldito caparazón si no tienes cuidado. Y lo peor de todo, te convertirá en un demonio de la velocidad que ni siquiera puede formar palabras sin moverse a gran velocidad. ¿Estás dispuesto a aceptar este riesgo? Porque mucha gente dice que sí. Y antes de que te des cuenta, ¡pum! Adicto a la velocidad. Soy testigo de que le ocurrió a un montón de buenas criaturas aquí. Así que debo preguntar una vez más. ¿Estás seguro? Que sí. De acuerdo. En principio tienes que correr hacia la rampa y pulsar el botón de bloqueo. Pues antes de hacer eso, ¿sabes qué voy a hacer? Ir por acá. Y espérate... ¡Que no me machaque este tío! Espérate que no me machaque... ¡Este tío que me está reventando! Cúrate. Chequio, cúrate. Mete el especial. ¡No me la juego! ¡Venga, hombre! A tu casa, que yo lo que quiero ver si hay algo ahí. Esto me lleva para allá, ¿no? Tiene que haber algo. Si no, ¿por qué me traería una medusa a esta parte? ¿No hay nada, tío? Me han timado. No me lo creo. ¡Qué raro! ¿Por qué pondrían esto aquí? Debería de aparecer un élite, ¿no? Pues no aparece élite. No tengo cura. Y me la tengo que jugar en esa mega rampa. Tengo que rodar, básicamente. Y velocidad máxima. Pues venga, vamos allá. Cangrejito a máxima velocidad. Cuidado. Cuidado. Aquí tiene que haber una colchoneta de esas para impulsarme. Vale, tengo que ir hasta aquí. ¡Diamante! Lo habéis visto como yo, ¿no? Cuidado. Vale. Y un caballito listillo. No. Me está mirando, me está mirando, me está mirando. Vale. He pillado lo importante. Vámonos. No puedo perder la pelota. Si la pierdo, creo que no... No puedo avanzar. Ahora aquí. Ahora aquí. Y se viene la rampa. Mientras corres, rueda. ¡Ojo! ¿De verdad estoy yendo tan rápido? Pues listo. Lo hemos hecho a la primera. Pillamos el teleport. Y vaya fase de combate que hemos tenido que completar. Pero ha salido bastante bien, ¿no? Vamos a curarnos. Solo entro aquí para curarme y recuperar las curas. Es verdad que la defensa del escudo de la pelota no la recuperamos. Pero bueno, nos da un poco igual. Esto está cerrado. Así que no puedo ir por ahí. Vale. Tengo 3690 microplásticos. Es bastante, la verdad. Igual debería gastarlos. Bueno, yo creo que solo me da para potenciarme una vez. Porque ya vamos bastante fuertes. Así que no te creas que me lo ponen barato. Y creo que hemos llegado a la gran ciudad. El tiburón impostor tiene que estar por aquí. ¿Este tipo es el guardián del puente? Está durmiendo. ¿Hola? Está durmiendo el guardián. Están dormidos. ¿En serio? ¿Pero qué guardián es este, tío? Voy a investigar por si hay algo por aquí. Imagínate que hay un caparazón secreto. O un élite. Pero no veo que haya nada. Tengo que cruzar el puente. Este puente de oro. Vámonos. Rodada. ¡Míralo! ¡Ojo! Y así voy súper rápido de un sitio a otro. ¿Qué tal, amigos? ¡Hola! ¡Lo siento! No quería usarte el ultimate. Me alegro de ver una cara nueva en la ciudad. Y justo antes del día de la basura. ¿Qué es el día de la basura? ¡Oh, no lo sabe! No sabe lo que es el día de la basura. No podría arruinarte la sorpresa ahora. Pronto lo sabrás. Vale. ¿Qué pasa, gentecilla? Y esa es la larga y compleja historia de la ruta comercial de Marea Floja con Nueva Carcinia. ¡Guau! Me alegro de haberme quedado para nutrirme de toda esa sabiduría. Gracias, tío Adi. Bueno. Primera ciudad que visitamos. ¿Qué hace ahí arriba? ¡Saludos! ¡Hola, señora! ¿Vienes de Marea Floja? Este puente está reservado para comerciantes, soldados o nobles. Y tú no pareces nada de eso, querido. A no ser quizá que seas uno de esos neonobles que optan por no hacer alarde de su riqueza. ¡Qué emoción! ¿Cómo es la corte de la duquesa? ¿Es tan bella como dicen? Eh, sí, solía ser. Quiero decir, es linda. Tú tampoco estás tan mal, pequeño noble. ¿Quieres venir a mi apartamento? ¿Cómo? ¡Debo irme a Dios sin señora! ¿Qué estás hablando? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Algo misterioso aquí? ¿Una carta? No la puedo tirar. Te damos la bienvenida a Nueva Carcinia. Un faro de civilización en medio de la violencia de las arenas de en medio. Un testimonio del poder de la industria. La ciudad de los sueños, la gran mojarra. Y el pilar fundador de la economía de la basura que sostiene a toda la sociedad crustácea. ¿En qué momento llegué a esta conversación? ¿Te preguntarás mi nombre? Pues no. Tortellini, recepcionista de la ciudad. A tu servicio. ¡Qué emoción recibir a dos visitantes en un solo día! ¡El tiburón es el otro! ¿Eso es mucho? Para nada, suelen ser 20 o 30. ¿Y entonces? Espera, ¿dijiste dos visitantes? ¿Acaso el otro era un tiburón con el caparazón más increíble del mundo? ¿El mismo, amigo tuyo? ¡Ni de cerca! Tengo que darle una lección a ese tipo y recuperar mi caparazón. Ya veo un enemigo jurado. Este día se pone cada vez más emocionante. Tengo que atraparlo antes de que venda mi caparazón a quien sabe quién. ¿Puedes decirme a dónde se fue? Olvídalo. Solo le di la bienvenida y adiósín. ¿Qué clase de recepcionista sería si mirara hacia atrás para controlar a quienes ya les di la bienvenida, en lugar de mirar hacia adelante para recibir a quienes están por llegar? Está bien, está bien. ¿Dónde crees que iría alguien que intenta vender un caparazón? Se me ocurre en cuatro lugares. Podría haber intentado venderlo en Deseos a Caparazones, la tienda de artículos de lujo. Si se trata más bien de un caparazón antiguo, quizá haya intentado vendérselo al conservador del museo. En su defecto puede haber ido a peces del fondo el bar de la mala muerte de corteza baja, para intentar hacerlo pasar por un pedazo de basura del cantarilla. Y por último, es posible que hayan visitado al herrero del callejón para venderlo como chatarra. De acuerdo, muchas gracias. Tengo un recorrido por delante. ¡Fan tiburástico, Cornalito! Me encantaría acompañarte un poco más, pero el deber me llama mientras existan nadamundos por recibir. Así que tengo que visitar esas cuatro zonas, ¿no? ¿Dónde creéis que ha llevado el tiburón mi increíble caparazón? ¿Lo habrá intentado pasar por basura o estará en el museo? Yo creo que se lo ha llevado a la basura, tío. La verdad. Pero bueno, tenemos que visitar todas las zonas. A lo mejor puedo comprar caparazones yo aquí. No lo sé. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en esta gran ciudad. Eso sí, todas las puertas están cerradas. No puedo abrir nada. Eh, mira, esto me lleva a alguna parte. Ahí está. Aquí es donde me vendían los artículos de lujo. ¡Fum! Mira qué guay, tío. A ver, tengo microplásticos. A ver si puedo comprar algo. ¡Hola! Bienvenido a Deseos a Caparazones, la tienda estrella de la corporación a caparazones. ¿Cómo te va, amigo, con evidentes aprietos económicos? Tanto se nota. Sí. Supongo que viniste a corteza alta a mirar vidrieras, ¿no? No hay de qué avergonzarse. Muchos peces se detienen en su camino por la ciudad para echar un vistazo a nuestros caparazones de lujo. Tienes cinco minutos antes de que tu descanso se convierta en algazanería, así que disfrútalos mientras duren, amigo mío. A ver, comprar caparazones. ¡Ojo! A ver, ¿cuál es el más caro? ¡15.000! ¡Criada Krill! Acabo de limpiar este desastre. ¿Podríamos mantenerlo limpio durante diez minutos? Son todo caparazones. Ah, no, también son skins. Son skins algunas. De hecho, hay muchas skins. Hay pocos caparazones, ¿eh? Matrioska. Abandona tu caparazón y haz que los enemigos lo ataquen en vez de a ti por un tiempo. Esto es buenísimo. Lo pones como si fuese, pues eso, una distracción y te vas detrás del jefe y lo revientas, ¿no? Mientras ataca a tu escudo. Pero te gastan los tres de poder y aparte cuando te destruyan el escudo, pues el caparazón ya no lo tienes. Y te cuesta 25.000 microplásticos. ¡Qué locura! ¿Has visto mi caparazón? ¿Vino algún tiburón grande a la ciudad a intentar venderte un caparazón hace poco? En efecto, le dije que se largara. No hacemos ese tipo de intercambios aquí. E incluso si lo hiciéramos, nunca aceptaría el tipo de chatarra maltrecha que me vendió. Ni idea de a dónde fue después. ¿Acaso nadie en esta ciudad presta atención? ¿Cómo que maltrecha, tío? Se ha reído de nuestro caparazón. Seguro de caparazón. En deseos a caparazones puedes cambiar microplásticos para asegurar cualquier caparazón que hayas usado antes. En el caparazón de caracol luna puedes elegir cualquier caparazón asegurado para empezar cada vez que reaparezcas. Muy práctico. ¿Puedo reaparecer con el caparazón que yo quiera? El coquito. No me llega, tío. No me llega. Ojo, esto es buenísimo, ¿no? Así siempre que descanse en un caparazón luna, salgo con el caparazón que yo quiera. Pues tengo que pensarlo. Lo que quiero es ver dónde puedo vender cosas para obtener microplásticos. La verdad, es lo que más me gustaría. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito a ver qué más encontramos por la ciudad. Ya hemos visto que el tiburón no ha vendido aquí nada. Y yo creo que me tengo que ir a la parte subterránea, ¿no? Donde está lo peor de lo peor. A ver, aquí también se podía vender. Ah, esto era el museo. Verás tú la que me van a decir aquí. Se van a reír de mí. Este es el tipo del museo, ¿no? Guau, vaya relojito y ese caparazón, amigo. Disculpe, ¿qué es este lugar? Qué pregunta, muchachín. Estás ante el Museo de Historia Carcinada de Nueva Carcinia, he dicho. Qué buena onda, ¿puedo entrar? Lo siento, pero el museo está cerrado al público mientras se ultiman los detalles de la nueva exposición. Rayas. Disculpe, estoy buscando a un tiburón alto que me robó el caparazón. ¿Lo vio por aquí? No sabría decirte. Pero si hubiera viajado hasta aquí para acercar bienes robados, empezaría por corteza baja. Aquí debajo. Entendido, gracias. Tenga cuidado ahí abajo, he dicho. Bueno, es que abajo de la ciudad está lo peor de lo peor, ¿no? ¿Y este tipo que es un guardián? ¿Qué tiene en la mano? ¿Un martillo? ¿Hola? No me golpee con eso, ¿eh? ¡Que le meto así! ¿Puedo salir por aquí? ¡No! Vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Iré por otro lado. Lo siento, perdóname, no quise gritarte así. Es que tengo demasiadas cosas en la cabeza, ¿sabes? La gente no está contenta de no poder llegar a mar abierto en estos momentos. No paran de insultarme con nombres como bloqueador de avances telefónico y decirme que el diseño de mi valla es básico. Y con razón, la isla de basura está en camino. Si mantuviéramos abiertas todas las vías de tránsito durante el Día de la Basura, esto sería un maldito espectáculo naval. ¿Por qué todos estos civiles no pueden entender que las reglas están ahí por una razón? Está loco, tío. Está estresado este tío. Necesitas unas vacaciones, amigo. De hecho, ¿eso qué es? Un sacacorchos. Madre mía. Pues me podía haber golpeado con eso o clavármelo, tío. Madre mía, me voy. Me voy. Ah, y estos son esponjas para lavar los platos, ¿no? Mira cómo lo han colocado aquí. Qué guay. Vale, chicos. Pues ahora sí, después de haber visitado tanto el sitio de vender caparazones como el museo, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente lo que vamos a hacer va a ser adentrarnos en la parte chunga de la ciudad. Ahí, supuestamente... Mira, ahí abajo tiene que estar nuestro caparazón y el tiburón. Así que a ver si le vemos, tío. Eh, mira, para empezar, pillamos el teleport de la ciudad. Y nada, chicos, como siempre, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.